Música Apreciados estudiantes Para ya la parte final de ciclos vamos a observar un ejemplo utilizando Cichar teniendo en cuenta esta situación En una universidad se tiene una lista de estudiantes con tres notas parciales de una batería se desea obtener el valor de la nota final el promedio, la cantidad de estudiantes que ganan y la cantidad de estudiantes que pierden vamos a mirar esto haciendo trabajando con Cichar observemos como sería la interfaz aquí se digitarían el número de estudiantes y en esta parte aparecerían unas celdas donde nosotros ingresaríamos los datos de los estudiantes como es para tres materias entonces ingresaríamos si nosotros aquí decimos por ejemplo dos ingresaríamos las notas de dos estudiantes cada fila correspondiente de un estudiante el código, el nombre, la nota cada una de sus tres notas y el promedio entonces aquí nosotros digitamos estos datos uno y digitamos aquí uno nombre Diana nota tres coma dos tres cuatro dos nombre José nota tres dos uno entonces si decimos que los que pierden son los que tienen menos de tres entonces si nosotros aquí le damos calcular aquí nos daría el promedio aquí nos daría la cantidad de ganados cantidad de perdidos daría igual y esta sería la interfaz que nosotros necesitaríamos para realizar esa interfaz crearíamos un nuevo proyecto nos vamos por aquí file project aquí le colocaríamos el nombre notas estudiantes aquí le daríamos ok diríamos que es Windows Phone Application le damos ok y aquí se nos abriría entonces un nuevo proyecto con un formulario en blanco aquí le colocaríamos cada una de las opciones que necesitaríamos los botones colocaríamos los labels que observamos por acá las cajitas de texto que colocamos en el anterior en el anterior ejemplo los test box que están por acá ya saben que a todo eso le tendríamos que colocar un nombre como hicimos con el ejemplo anterior todo esto ya saben que tienen por aquí propiedades y por aquí detienen el text si queremos que esto que aquí aparezca por ejemplo 3 allí aparecería 3 los label también tienen su respectivo su respectivo titulito aquí le podemos decir por ejemplo número estudiantes y también le podemos dar un nombre porque aquí esto tiene una característica que es el nombre que ese sería el que nosotros estaríamos en este momento buscando el diseño nombre aquí le colocaríamos el nombre de los test box por generar que nos coloca txt estudiantes o el nombre que nosotros queramos colocar igual que al botón pero hay un elemento adicional que es el data grid el data grid es un elemento que nos permite a nosotros ingresar varios varios datos al mismo tiempo el data grid es un control que nos permite ver datos en forma de tabla así como nosotros lo visualizamos ahorita cuando estaba en ejecución este es el data grid entonces aquí a este data grid nosotros podemos también cambiar el nombre podemos decirle que va a utilizar con data grid que es un prefijo que nosotros colocaríamos por ejemplo estudiantes o el nombre que nosotros queramos colocar o notas y así lo estaríamos llamando durante todo el código que utilicemos en forma general organizaríamos todo el código y quedaría como se muestra a continuación este sería el número de estudiantes aquí donde se digitaría el número de estudiantes las cantidad de ganados y estos dos botones de dimensional calcular y este data grid que nos va a mostrar los datos como si fuera en forma de tabla se llama de genotes entonces vamos a mirar el código por ejemplo para dimensionar es decir que cuando aquí ingresemos el número de estudiantes entonces aquí el data grid nos lo muestra con las filas dependiendo del número de estudiantes que coloquemos acá le damos aquí clic y aquí estamos viendo el código para esa parte inicialmente vemos esta instrucción clic que nos permite que se realicen estas instrucciones de acá siempre y cuando no haya ningún problema pero cuando haya una excepción es decir cuando haya un inconveniente un problema una situación que resolver y ahí utilizaríamos la instrucción catch entonces la instrucción catch lo que hace es que controla una excepción si aquí estamos nosotros se están ejecutando esas instrucciones y supongamos en un momento determinado aquí en este caso no sucedería nada porque no estaríamos ingresando pero si en un momento determinado en el código ocurre alguna excepción esta instrucción la controla lo cual hace que el programa no se termine inmediatamente sino que muestra el mensaje que se indique al usuario y en ese momento entonces el usuario puede corregir el error entonces este sería el dimensionar observemos por ejemplo que acá estamos el valor de las filas el número de filas se está ingresando se está llevando a la cajita de texto txtfilas.test hay que colocarle siempre .test esto indica que esto es un valor de tipo string y aquí lo estamos haciendo con esta instrucción int paste aquí estamos convirtiendo el valor de tipo string a un valor de tipo entero si nosotros aquí lo colgamos int paste quiere decir que estamos convirtiéndolo a un valor de tipo entero si aquí diría doble punto paste estaríamos convirtiéndolo a un valor de tipo doble y lo estamos llevando a una variable de tipo entero aquí estamos limpiando las columnas del data grid observemos que esto pues tiene columnas si nosotros lo pusiéramos nuevamente ejecutar observaríamos que cuando le damos aquí 2 él tiene 2, 3, 4, 5, 6 columnas entonces esas son las que estamos aclarando aquí tenemos un for que pues cualquiera puede utilizar la lógica que desee en este caso es un for que va desde 0 hasta el número de columnas que sea menor que el número de columnas y la lleva aumentando de uno en uno si es igual a 0 entonces estamos colocando aquí los encabezados de las columnas estamos colocando código, nombre y cada una de las notas eso lo podemos observar cuando estamos haciendo la ejecución estos encabezados son los que se están colocando en esta parte del código y en la última en la última estamos colocando en la columna número 5 estamos colocando el encabezado promedio aquí en este punto la columna número 5 la estamos colocando solo de lectura porque el promedio es un valor que se calcula aquí estamos limpiando las filas aquí estamos adicionando el número de filas cuánto valor haya acá y en int columnas y en int filas perdón y recordemos que en int filas se está guardando el valor que hay en la cajita de texto donde estamos ingresando los valores es decir el valor en este caso de 2 entonces aquí se están ingresando tantas columnas cuánto valor haya aquí en int filas luego el de calcular aquí en este punto entonces estamos observando que también estamos llevando lo que hay en la cajita de texto a esta variable que se llama int filas y en este punto perdón observamos que aquí hay dice nota nueva punto cálculo nota final ¿qué es esto? nota nueva es una instancia de una clase que se ha creado una instancia que se ha creado si nosotros en algún momento esta solución explorer no nos funciona vamos por acá y le decimos que se vea solución explorer entonces aquí nosotros hemos creado una instancia que hemos llamado nota nueva de una clase que creamos que se llama nota y aquí hemos creado pues como como el constructor o sea estamos creando una nueva nota nueva es como una nueva nota o sea esta es una instancia de la clase que se llama notas aquí vemos la clase como tal que se llama notas y aquí dentro de esta clase más adelante vamos a ver más sobre programación orientada a objeto pero por ahora sepamos que aquí tenemos un método que no devuelvo valores por eso le colocamos bold y que tiene estos parámetros el parámetro de g notas filas y columnas este de filas y columnas pues estos parámetros acá son parámetros que se envían desde esta parte aquí observamos que a esta a esta clase nota nueva perdón a esta instancia de la clase nota estamos cualificando con este punto para llamar uno de sus métodos que se llama cálculo nota final y le estamos mandando el data grid las filas que es esta que estamos aquí capturando y las columnas que es una es una constante que definimos aquí a nivel de de la clase que se refiere notas que se llama nota nueva entonces en este punto nosotros diríamos que que aquí le mandamos entonces estos estos parámetros el data grid las filas y las columnas a este a este método entonces resolvemos el método entonces lo mandamos acá esto no se tiene que llamar igual pero sin embargo pues aquí está de la misma manera aquí estamos creando una una variable llamada promedio de tipo doble y aquí tenemos un ciclo que va desde cero hasta hasta llegar al número de filas cuando llegue al número de filas o sea a seis pues ahí se termina todo creamos esta variable que inicializa el cero aquí vamos a crear el promedio entonces este es un ciclo externo que recorre los estudiantes un ciclo externo que recorre las filas o sea en este caso estas dos filas si nosotros tenemos aquí en estudiante 1 Marta y aquí en estudiante 2 Gloria Marta y Gloria entonces estas son las filas y por cada fila se recorre cada una de las columnas las columnas que se recorre lo llamaríamos el ciclo interno entonces el externo son las son los estudiantes el interno son las columnas entonces aquí observamos este va desde cero hasta las filas este va desde dos porque si observamos acá la columna cero y la columna uno corresponden al código y al nombre y las demás corresponden a sus respectivas notas entonces va desde dos hasta que llegue al número de columnas antes de llegar al número de columnas porque aquí tenemos que sea menor mientras sea menor que el número de columnas y aquí vamos sumando suma es igual a lo que hay en el data grid en la fila y en la columna j estos son valores de tipo string y entonces por eso se tiene que convertir a un valor de tipo doble porque lo vamos a almacenar en una variable que hemos definido de tipo doble obsérvese que aquí la suma se inicializa en cero en esta variable siempre cuando se va a ir de un estudiante a otro por ejemplo la primera vez aquí se va a un estudiante y la segunda vez se va al otro estudiante así sucesivamente cuando el ciclo interno haya terminado entonces hallamos el promedio el ciclo interno que es cuando hayamos procesado cada una de las columnas y vayamos a ir al otro estudiante entonces cuando terminamos de procesar estos estas notas entonces ya hallamos el promedio que es esta parte de acá lo colocamos aquí en la columna promedio y seguimos en el ciclo para procesar el otro estudiante aquí lo observamos el procesito vamos a decirle aquí que cuando estemos ejecutando esta parte pues entonces pare acá entonces vamos a ingresar aquí primero la información le decimos que uno que tres perdón dos cinco aquí digamosle que dos uno uno coma cinco y vamos a darle calcular para que nos calcule el promedio y la cantidad de ganados entonces aquí con eje once aquí suma queda en cero j en este momento está en cero eje once ya j está en dos entonces y está en este momento en cero entonces sería hasta el número de columna en menos uno porque menos uno porque la última columna corresponde al promedio que es un valor que es calculado cierto que es el valor que se calcula entonces es esto no no se cumple esa condición entonces le damos f once y aquí en esta parte los valores de la específicamente en este caso sería en la fila dos perdón en la columna en la fila cero columna dos sería la primera nota este tipo string se convierte a un valor de tipo y luego se lleva a una variable de tipo doble entonces f once lo colocamos aquí en este contexto f once suma ya va a tener el valor de la primera de la primera nota la j la aumenta en uno observamos que j en este momento tiene el valor tiene el valor de tres y columna tiene el valor de tres porque empezó en dos y columna tiene el valor de seis ¿se cumple la condición? no entonces le damos f once suma va a ser igual a cinco le damos f once j se aumenta en uno o sea queda en cuatro aquí se pregunta si j es igual al número de columnas menos uno no se cumple la condición porque el número de columnas menos uno sería igual a cinco damos f once así que se hace otra suma está en cinco y se suma lo que lo que hay en el data grid damos f once y ya columna queda en diez damos f once y j se aumenta inmediatamente en uno entonces j ya tiene el valor de cinco es igual a número de columnas menos uno entonces como ya sabemos el número de columnas es igual a seis es menos uno es igual a cinco esto es igual a cinco ya aquí no se cumple la condición como no se cumple entonces se sale del ciclo y ya promedio va a ser igual a suma dividido tres aquí cuando yo les decía el número de columna menos uno todavía no no se cumple ya se está cumpliendo la condición esta parte la podemos dejar para aquí y en este columna menos uno y ya es igual a cinco por eso fue que se salió porque la i en ese momento era igual a cinco y el número de columnas era igual a seis observemos que aquí cuando ya se sale de este ciclo y ya no tiene pues j no tiene ya ningún valor miren que por ejemplo la suma si la tiene ¿por qué? porque está está declarada en un mayor ámbito y en cambio la j solamente está declarada a nivel de este de este pequeño bloque entonces aquí el promedio nos daría tres punto tres podemos utilizar una función rom para poder redondear y ya aquí en la columna cinco entonces el promedio se colocaría F11 aquí ya procesaríamos la fila externa es decir para el siguiente estudiante y ya tendría un valor igual a uno estaba en cero y ya procesaría el segundo estudiante haría lo mismo pues que acabamos de observar voy a decirle continuar y aquí en este punto pues entonces ya procesaría ya diría cuál es el promedio y cuál es la cantidad de ganados pero observemos que todavía no hemos visto cómo se obtiene esta cantidad de ganados nos vamos para acá y observamos que aquí ya se hizo pues se hizo el cálculo de la nota final aquí no le dijimos pues que que viniera acá y luego ya no paró aquí en esta parte y luego también obtenemos la cantidad de ganados que es otro utilizando otro método que también está en la clase nota entonces aquí lo cuantificamos colocando ahí una instancia de la variable de la clase nota que se llama nueva nota lo cuantificamos y aquí cuando le decimos cuantificamos que le estamos diciendo que de esta de este objeto vamos a obtener un método que se llama cálculo número aprobados le mandamos como parámetros el data grid y el número de filas y aquí en notas entonces observamos también el cálculo de aprobados aquí recibe los valores en estas variables y para poder colocar esta parte de data grid debe notas no debemos olvidar que aquí tenemos que colocar esta instrucción que nos permite entonces utilizar un miembro de Windows Phone como es el data grid entonces aquí tenemos el número de aprobados una variable de b nota y en esa variable aquí tenemos entonces el ciclo porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer el data grid y vamos a preguntar por cada valor del de los promedios que hay en el que el promedio está en la columna 5 y vamos a preguntar si es mayor de 3 si es mayor de 3 entonces en los aprobados aumentan en 1 y si no entonces queda no se incrementa y retorna un INT aprobados entonces este es el cálculo de los de los aprobados ahora hay que tener y este es el cálculo de la nota final recordemos que aquí esta suma también se puede colocar como más como más que se me haya olvidado esta parte más igual y el valor que vamos a sumar esto para la parte del promedio bueno espero que esto haya sido un proyecto para ustedes para que se rellenen las oportunidades muchas gracias 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 por ver el video.